Bueno, todo el mundo está preguntando que si cómo anda Baby Dogecoin Bueno, vamos a traer otro nuevo video de Baby Dogecoin Viendo ya este post aquí en Twitter X de Burn Baby Doge Ellos aquí están publicando a cada rato cuántas monedas se están quemando a diarias Por minutos, por segundos, etcétera, etcétera, etcétera Estamos viendo aquí que en la pasada 24 horas se ha quemado un total de un valor de $3,220 Que es más o menos una cantidad de $2.7 trillones de monedas ¿Verdad? Más o menos por ahí Bueno, si tú quieres ahora mismo pues tener muchísimas monedas Todavía con el precio que estamos teniendo de Baby Doge Que todavía se mantiene con los $8.0.1 Ahorita mismo lo que se ha quemado hasta ahorita son $214 trillones de Baby Doge tokens Que es más o menos un 51% de todo el supplies que tiene de $420 trillones de Baby Doge Pero, ¿qué precio estamos ahorita hablando? ¿Qué precio estamos? ¿Cómo está el mercado de Baby Doge? Pues ahorita mismo lo vamos a ver Mira, aquí mismo estamos viendo $8.0.1175 Está aquí abajo con 0.58% en las últimas 24 horas Aunque sí, vemos aquí subidas que hemos tenido Pero también esas bajas que ha tenido la moneda Se ha mantenido todavía ahí con ese nivel Desde ya tiene ya mucho tiempo Que está todavía con ese mismo nivel de $8.0.1 $8.0.15 por ahí No hemos alcanzado todavía los $8.0.2 Y en adelante ni el all time high que ha tenido hasta ahorita la moneda Pero todavía seguimos ahí holdeando fuerte hasta los nuevos listados Que vamos a estar esperando de Baby Doge Ahorita mismo estamos viendo pues un market cap más o menos Que tiene de $170 millones de dólares Tiene un volumen de $2.2 millones de dólares Que tiene la moneda Todavía el total supplies que tiene ahorita mismo Es de $143 cuatrillones que están en circulación Y ahorita lo que tiene actualmente son 200 Más o menos $205 cuatrillones de monedas O sea que se han quemado ya un 51% de monedas de Baby Doge Pero será que Baby Doge podría estar alcanzando Esos máximos números que todo el mundo está buscando O ese precio entre los $7.0 Que rompa tan siquiera un $0 Más para este pull run Que serían los $7.0 En el nivel de los $7.0 o $6.0 Si tú estás dispuesto a detener hasta que llegue Tan siquiera los $6.0 Que son $2.0 que tiene que tumbar Pero para eso se necesita estar en un market cap Ya más o menos mucho más grande De entre $500 hasta $1 billón de dólares De market cap para poder llegar a esos precios O tan siquiera también tener una circulación mucho más baja Estar entre los billones O tan siquiera quitar esos $4.0 Estar entre un trillón de monedas como Shiba Inu Posiblemente sí podríamos estar viendo también esos precios Pero para eso toma tiempo Y la paciencia siempre va ganando Todavía faltan más listados Que se listen con la moneda Con Binance Con otras criptomonedas O mejor dicho otros exchanges Como Coinbase Crypto.com Y todavía los otros exchanges más grandes Que estamos esperando que listen las monedas Como ustedes saben Ya ahorita pues las monedas Que están ahorita mismo en el mercado Pues son muchos que ahorita tienen la moneda en el mercado Pues ahí estamos viendo Que está entrando volumen Entra y sale volumen En la comunidad Sigue todavía ahí bien pendiente Y también del precio Que sigue con Babydosh ¿Sigue se teniendo a largo plazo con Babydosh? Déjame saber en el comentario de aquí abajo Si tú todavía eres Holder de Babydosh a largo plazo Regresamos con más videos ¡Suscríbete al canal!